Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, el tío me invadirá seguramente. Qué palo, ¿no? Joder. Ah, bueno. ¿Y este qué ha hecho? No me jodas que este AFK, tío. Pero si se ha hecho el blue, pensaba que no tenía ni... Joder, picha, lo he llegado a saber y no le dejo el bufo. Me quedo calvo, tío. Esto me pasa por buena gente, tío. Esto me pasa por buena gente, tío. Si se ha hecho, lo vio en el oro. Pero ha tardado media hora, ¿no? O sea, es que ya ahí ni me he fijado, tío. ¡Hostias! Pero ¿y esas hitbox? O sea, quería girarme para limpiar los minions de delante, por lo menos. Vaya puta hostia me he llevado. Bueno. Vamos a pillar esta vaina. ¡Hostias! Voy a tener ultiada que me muero. Hostia, no sé yo si ese sprint ha sido clave, ¿eh? ¿Y yo qué hace? ¡Está todo mareado! Hay gente que se marea, ¿eh? Con la pasiva de Osiris. No es coña. En plan, le empiezan a dar el clic izquierdo. No dan ni una habilidad. O sea, no dan ni un básico. Y se marean, tío. A mí me pasaba al principio, ¿eh? Y es muy fácil juguear con la pasiva de Osiris. Si el otro tiene pasiva de Osiris, me refiero. Está full mareado el pobre, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! No sé yo, ¿eh? Si esto está siendo tu mejor idea. ¡Hostias! ¿Soy yo o sus habilidades están llegando hiper lejos? Anti-healing, mano. Anti-healing. ¡Estoy tripping, tío! ¡Sus habilidades llegan a tomar por culo! Chiste, tío. No sabes, The Beach no gana nunca el game. O sea, este matchup es horrible. Este matchup es horrible para Osiris. ¿Tú crees? ¡Ultea ya, por favor, que te vas a morir! ¡Pero ulteame a mí! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Galpropon! ¡Dame, Mussi! ¡Vara, veta, veta! ¡Nos Sorcerías también! ¡Galpropon! ¡Veta, veta, veta, veta! ¡Oh, Dios mío! ¡Veta, veta! ¡Dame, Holzer veileras! ¡Veta, veta, 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 veta! ¡Dame, Soler veileras! ¡Veta, veta, veta. que va a usar el sprint con la mirada, señores. Me sirve, me sirve. Bueno, nos vamos a pillar full breastplate jam. Nos vamos a pillar el divine al 1 también. Cofre en midcamps, Kusari. Un ataque de pico contra un Evo. No se ha hallado, ¿eh? Ah, mira, qué majo. ¡Hostia, qué majo, cabrón! ¿No? Fatal y necesitas, creo. A lo mejor. O dar habilidades. Algo necesitas para ganar esto, macho. A lo mejor le tienes que rezar a Dios. Algún que otro padre nuestro puede caer. Un Forge. No sé cuánto le ha pagado, pero es mucho para lo mal torque que es. Me ha pillado, tío. Me ha pillado. Con lo que gano de los miembros les pago. Por eso no son muy buenos actores. Lo que puedo pillar, tío. Lo que puedo pillar, señores. ¡Hostias! Toma. Al Fénix lo he mandado casi. ¿V6? No. Estoy intentando... Bueno, a ver. Por lo menos es una partida de WoW donde no se me rinden al minuto uno. Donde no se me rinden... No literal, pero... Yo que sé. Hay gente que se queda... AFK 50 minutos. No sé. Cosas varias. Cosas varias, la verdad. Cosas varias. Vamos a terminar divines. Vamos a hacernos el tifón al uno. La verdad es que no me lo estoy pasando mal en estas duels, ¿eh? Es la mejor serie al momento de almorzar. Dejé el game hasta un año porque disfruto. Ver gente pro como tú. Salud de Colombia. Muchas gracias, loquete. Sinceramente, creo que es algo que yo también haría, ¿eh? Eh, algo rollo... Algo rollo... Sí, algo así como... Seguir a gente buena. Bueno, lo hice en el counter. Yo veía counter y tal, pero no jugaba al juego. Luego ya volví a jugar un poquillo más con el tema del baño y demás. Y luego ya... Bueno, ahora ya no lo toco prácticamente. Pero... Es algo que recomiendo hacer a gente que... Picha, es que ¿para qué coño vas a jugar en Might? Si es una relación full tóxica, tío. Alguien te lo tiene que decir. Lo que tienes que hacer es dejar el juego, tío. Y si te gusta el juego, aunque sea... Míralo, ¿sabes? Hostia, vaya puto horrífico, cabrón. Jueguito como el Ghost y tal. Nah, no creo que haga más... No creo que haga más bari de ti, la verdad. Es que fue... Fue una hostia increíble la que me pegué... No sé si fue en marzo o en abril, no me acuerdo. Me... Me tiré como 50 horas más de streaming. Y cobré menos... Que el mes anterior que había hecho... No sé, bueno, eso. Unas 50 horas menos. En plan, me había tirado... Una semana prácticamente sin streamear en total. Gente que estaba malo y tal. Y no sé qué, no sé cuánto. Y... Y de hecho... Es que hice... No sé cuántas horas hice, pero hice... O sea, fue una matada de horas. Hice como... Hice de media unas 7 o algo así. Todos los días. Bueno, no sé. No me sé los cálculos exactamente, pero... Una matada. Y gané menos... Que el mes anterior que no hice ni el huevo, ¿sabes? Y digo... Sí, una polla, cabrón. Un nabo, ¿sabes? Que esto yo... En plan... Lo empecé a hacer por pasión y todo el rollo, pero... Me jodas. Que la gente me ve por smite. Y luego hay comunidad y tal. De 100 viewers y eso. Pero... Me refiero, no... No me saben nada, nada, nada rentable. Prefiero... Prefiero chilear yo con los juegos y... Y echarme, yo que sé, un fin de lo que sea, pues me echo un par de horitas de lo que me dé la gana. O tres, cuatro, lo que sea, ¿sabes? No. No, la gente te... Sobre todo por el mine, pero a mí personalmente me gusta verte variando. Supongo que la gente también. ¡Ya, ya! En plan... Eh... Sí... Sí, lo entiendo perfectamente, picha. Pero es que... Tampoco es algo que me apetezca al 100% hacer, ¿sabes? En plan... Si me da la gana, lo hago. Pero es que... Tampoco es que... Me apetezca al 100%, ¿sabes? En plan... Si digo... Si no lo hago, exploto. Pues lo hago. Pero... Eso es simplemente un venazo que me dio. Y me apetecía y ya. Pero ahora me apetece cero. O sea... No me... No me apetece nada, ¿sabes? Me he hecho lo juega en streaming. Y mucho, me parece. El cáncer de Aquiles es más fácil. Yo lo odio, tío. No lo soporto. No lo aguanto, tío. Me saca mal, tío. Porque es que si por lo menos lo estuviera haciendo bien... Pero es que está haciendo todo mal, tío. Es que es medio raro, tío. No me intenta baitear ningún 3. Va full W. Este se ha tomado muy literal lo de que os iría full W, ¿eh? El Might of the Team debe ser durísimo. A ver, antes sí que no me importaba. Pero ahora tengo otras cosas que hacer. Valoro un poco más mi tiempo. Me apetece hacerme otra cosa, tío. ¿Sabes? ¿Se ha jugado al Ghost? ¿Al Tsushima, dices? No. Me lo compré cuando salió. Y le metí una viciada curiosa. No lo he terminado, pero es que... Tío. Va tan jodidamente mal, tío. Que es que me pone de mala hostia, tío. Y llegué hasta el último acto. Bueno, la isla Tiki esa no la hice ni nada. Pero llegué al último acto. Y, o sea, el juego es la polla. Me encanta todo. Lo estaba completando al 100%. Tenía logros que tenía el 1% de gente, ¿sabes? Pero es que va tan jodidamente mal, tío. Me pone una mala hostia. Se me crashaba cada una hora. Bajones de FPS increíbles. Luego hay un bug que no puedes pegarte... O sea, no puedes hacer el... El enfrentamiento. No, bello. ¿Dónde vas, picha? Los cojones. Lo tengo desinstalado. Cuando lo fixé en entero... El otro día salió un parche tocho, ¿no? De... De 4 o 5 gigas. Algo así, ¿no? Eh... Pues... No sé. No lo he instalado ni nada. Pero espero que eso haya arreglado ciertas cosas. Ya arreglarán otros bugs o lo que sea. Y ya lo jugaré en su momento cuando me apetezca. Y cuando tenga más tiempo. Ahora mismo no me apetece. Pues es que recordarle me pone mala hostia, tío. Pero, picha, si mi ordenador fuera un mojón... Pero que no... O sea, ponía los gráficos en alto... Y ya se me explotaba, tío. O sea, esto está peor optimizado que el Smite, cabrón. Un nabo. No. Me espero y ya está, ¿sabes? En fin, partidita con Evoduel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!